Una ofrenda floral en nombre de los jóvenes fue colocada en el monumento que rindió honores al héroe nacional de los cubanos, José Martí, ubicado en Dos Ríos, en el municipio de Jiguaní, en la provincia de Granma. Aunque a diferencia de otros años y a tono con la realidad que vive el mundo ante el nuevo coronavirus, acudieron pocas personas al homenaje al maestro, igual de sentido fue el tributo en el mismo lugar donde cayera en combate el apóstol el 19 de mayo de 1895. La impronta de José Martí fue recordada por los presentes desde la continuidad que ofrecen los jóvenes del movimiento juvenil martiano en la provincia. En los predios del obelisco, dos destacadas personalidades de la cultura recibieron el premio Joven Patria. Reynier Velázquez, teniente rey, cantautor promotor de las ideas de Martí a través de su obra, y Wilfredo Naranjo, Pachi, premio nacional de música, maestro de juventudes, defensor de la identidad nacional. Durante la conmemoración, el presidente del Consejo de Defensa en Granma, Federico Hernández, entregó el carnet del partido a nuevos militantes. El ejemplo de solidaridad, humanismo de Martí, vigente aún 126 años después de su muerte física, vino a la memoria de los presentes, que armonizaron la mañana en Dos Ríos con música y poesía. Asistir cada año a este sitio es un compromiso sagrado, compromiso con nuestra historia y con el más universal de los cubanos, nuestro eterno Martí, a quien hace 126 años desde este apartado rincón de la geografía granmenza. La eternidad le acogió para vivir por siempre en la memoria de esta nación. Sabiéndonos fieles herederos del pensamiento y el legado martiano, le rendimos tributos todos los días desde nuestro hacer cotidiano. La responsabilidad de las nuevas generaciones quedó reafirmada este 19 de mayo en Dos Ríos, en tiempos que exigen ser de patria o muerte. Lisette Márquez, en directo.